Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Es un honor para nosotros recibir a la profesora, la doctora Cecilia Colombi para este taller que va a abordar el tema de la evaluación y la evaluación de la escritura académica en el E2. Bueno, les cuento un poco el extensísimo budismo de Cecilia. Cecilia es profesora del Departamento Español y Portugués de la Universidad de California, en la que también hizo su doctorado. Fue directora también del departamento. Fue especialista Fulbright de los años 2011 y 2016 en lingüística aplicada y TESOL. Sus intereses académicos incluyen aspectos sociolingüísticos del español en los Estados Unidos, la lingüística sistémica funcional del español y la adquisición del español como segunda lengua y lengua heredada. Bueno, tiene una cantidad muy importante de publicaciones y también, algo que me pareció muy novedoso, administra justo con una profesora mexicana, ¿no? Un sitio educacional sobre lenguaje académico en español en colaboración con Natalia Ignatieva de la UNA. Así que, bueno, no perdemos más tiempo en las presentaciones. Gracias por venir y escuchamos entonces a la Cecilia. Buen día, buenas tardes, ¿verdad? Quiero agradecerles a todos ustedes el haber venido, a Alejandra El Chávez, el haber invitado, y haber convocado esta reunión de hoy. Para mí es un gusto y un placer estar aquí. En verdad, les estaba contando a Alejandra, es la primera vez que estoy aquí en el laboratorio de idiomas y en realidad hacemos cosas bastante parecidas. Entonces, un poco la idea era tratar esto, ¿no? La idea de un taller, de ver cómo nosotros evaluamos lo que serían los ensayos de estudiantes de segunda lengua, que siempre es un punto un poco complicado. Entonces, en realidad, el punto es a nivel de formato, de taller, que compartamos. Yo les cuento un poco de dónde vengo, qué es lo que hago, etcétera, y ustedes comparten conmigo porque así ha surgido la rúbrica y todo lo que hemos hecho a través de nuestro departamento. En principio, como ha dicho Alejandra, yo soy originariamente, como me sentirán en el acento, de aquí, de Argentina, soy de Cuyo, soy de Mendoza. Ese es mi grado, lo que sería lo de grado en la de Cuyo, y luego he estudiado lo de Pocado, fuera de Argentina. Y he hecho mi carrera universitaria, en realidad, siempre ha sido allí, fuera de Argentina, aunque tengo la suerte y el privilegio de poder venir todos los años, más de una vez. O sea que para mí también me siento como de ambas partes, ¿no? Y, bien, y entonces yo pensaba contarles un poquito a través de este, para empezar con la idea del taller, algunas de las preguntas y luego darles mi contexto. Entonces me parece que lo que podemos hacer para empezar con esto es pensar, todos ustedes son profesores de lengua, pienso, de distintas carreras, entonces pensar si son profesores, si enseñamos cursos de la segunda lengua o enseñamos cursos de escritura en la segunda lengua, porque hay como una diferencia, ¿verdad? Luego, alguna de las preguntas es, ¿qué enseñamos y qué evaluamos? Porque, por ejemplo, por mucho tiempo también ha existido esta diferencia de que lo que enseñamos muchas veces no refleja lo que se evalúa, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, para nosotros, para darles una idea, estos cursos de escritura en segunda lengua son aproximadamente de ocho a diez cada trimestre, ¿no? Son dos cursos, entonces hay cuatro y cuatro, estos los dictan distintos instructores, entonces tenemos que tener cierto consenso, ¿verdad? Y entonces por eso les digo que todo esto es compartido, lo que yo les estoy presentando hoy es un poco el resultado de un poco de todo lo que vamos cambiando y viendo. Luego, si nosotros pensamos en ensayo o en composición, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? ¿Y en qué teoría se mantiene nuestra enseñanza o se apoya, no? Un poco esa idea, si pensamos en eso o si lo hacemos, muchas veces, a veces cuando enseñamos cursos que son muchos cursos, nos basamos en el libro de texto o lo que ya está, y eso es un poco lo que ocurre muchas veces, pero también nosotros damos nuestra propia impronta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece si nos dedicamos cinco minutos como para compartir estas cosas y luego podemos hacer como grupos y demás? Un poco la idea era mostrarles nuestras rúbricas y lo que hacemos y ver cómo funciona. Y había traído, y acá mismo ya vamos dejando, habíamos traído un ensayo, muestras para que vieran, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que yo pensaba hacer. Entonces, ¿qué tal? Bueno, a continuar con lo que vamos a hacer hoy y compartir un poquito de esto. ¿Quién quiere comentar sobre los cursos de edad o uso de escritura? ¿Escuchaste? ¿No uso el micrófono o no? No, no se escucha. ¿No me escuchaste? Ok. ¿Quién quiere comentar qué cursos de escritura usas? Ajá. ¿Qué, perdón, qué cursos de escritura usas? ¿Qué lenguas enseñan? ¿Qué niveles enseñan? Español. Acá nosotros estudiamos español. Ajá. Pero los cursos no es eso. Al menos, los cursos, los cursos, los cursos, los cursos, los cursos, son cursos de lengua, que la escritura sería una de las cuatro habilidades, que las cuatro habilidades de salar, no son exclusivamente escrituras, al ser un artículo de escritura académica, que es la artículo de escritura académica, que podrá hablar del tema, Ajá. Y hay otros, creo que deberá, los que no me lo pasan, de los que no me lo pasan. ¿Vos, no? Pues a escritura también. Si los cursos, en general, son de lengua. O sea, que ustedes están en cursos de lengua, ¿y qué quiere decir eso? Que entonces estás evaluando las cuatro habilidades, exactamente. Y escritura es una de ellas, no específicamente. Exacto. Versus la de escritura académica. Yo, hace unos anorados, no sé quién está dando en este momento, la de escritura académica, pero la idea era, en ocho semanas, veinticuatro horas, trabajar con habilidades académicas, con estudiantes de diversas lenguas de origen, y diversas tradiciones académicas. O sea, que tenemos esto en común. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a evaluar, también, no es solamente la escritura, sino que la escritura va a ser menos de esto, ¿verdad? ¿Alguna vista afuera de esta clase de escritura académica, o de lenguaje académico? ¿Hay alguna otra persona que enseñe cursos específicos de escritura, o no? Nosotros, sí. Nosotros, sí. Ajá, recreativa, ajá, interesante. De literatura. Y lo de, y siempre es L2. Sí, qué bonito. O sea, escritura creativa, y escritura académica, digamos, ajá, en L2, claro. Ajá, nosotros, esos cursos de escritura creativa, o de literatura, ya pasarían a ser los del nivel superior, los de la especialización. Este curso que ustedes tienen la muestra, sería el requisito para poder entrar a los de nivel superior. No sé si me equivoco. Ajá. Bien. Y ensayo o composición. ¿Y cómo vemos esto de la diferencia entre el ensayo y la composición? ¿Se plantean ustedes esta pregunta, o es más o menos la misma idea, un ensayo que una composición? O sea, nosotros trabajamos dentro de géneros académicos. Ajá. Entonces, y tampoco trabajamos exacto, o por lo menos no trabajábamos antes con el género ensayo, que no está tan extendido en nuestra tradición académica. Trabajamos más con monografía, con la dificultad de definir lo que es una monografía. Claro. Pero lo pensamos siempre dentro de determinados géneros discursivos. Perdón. ¿Y tu nombre? María Laura. María Laura. Y creo que ha estado la clave también de que, como has dicho, también existe todo el contexto, ¿no es cierto? Porque para nosotros el ensayo también lo pasamos mucho de lo que ellos hacen en inglés. O sea, como es de segunda lengua, hablamos de ensayo académico, pero también sería dentro de un género. Ajá. ¿Y ustedes usan la palabra composición aquí o no se usa para aquí? No. 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 No tiene especificidad. Tiene de componer, ¿no es cierto? Ajá. A lo mejor cuando éramos chicas. Es cierto. Este, bueno, allá un poco la diferencia sería, la composición, como ustedes dicen, es mucho más abierto, es más vago. Y para nosotros la composición, por ejemplo, sería lo que hay que hacer directamente de nuestra cabeza, sin que haya habido ningún tipo de instrucción intermediaria. Entonces, por ejemplo, cuando se rinden, por ejemplo, allá hay un examen, a lo mejor acá también habrán estos exámenes de proficiencia, para ser maestros o maestras de la secundaria y de la primaria. Entonces, tienen que escribir algo. Y eso sería una especie de composición. Por ejemplo, les dicen, ¿qué opinan ustedes de la educación bilingüe en California? O, ¿qué opinan ustedes de la pena de muerte? Entonces, eso sería, a lo mejor a nivel de género académico, lo podríamos entender como algo argumentativo. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre eso y el ensayo que nosotros hacemos en nuestras clases? Que el ensayo, para nosotros, a pesar de que también es argumentativo, y justamente la idea de como género académico, es que yo tengo que posicionarme, o explicar mis ideas, o las ideas que yo quiero llevar adelante, es que, en este, la pena de muerte, por ejemplo, es libre. O sea, no hay ningún tipo de fuentes, no hay ningún tipo de contexto, no hay ningún tipo de interactuar con los otros géneros que hablemos. En cambio, en el ensayo académico, se basa en las fuentes. O sea, que para nosotros, es sumamente importante, que exista este diálogo, con lo que están trabajando las clases. Y por eso, es que es importante enseñar, en los cursos, esto a nivel de la instrucción. O sea, si hay una persona que escribe fantástico, pero ya habla sobre la importancia de usar bicicleta, como medio de transporte, qué sé yo, en Buenos Aires, y lo saca todo de lo que sabe, pero no se ha basado en todos los textos que hemos trabajado en la clase, esta persona no recibe el mismo, la misma calificación, que otra persona. Entonces, esa sería la idea. Pero estamos de acuerdo, ya la palabra composition, sería, en inglés, creo que usarían la idea de writing summary. Entonces, como una muestra de escritura, y esas muestras de escritura, muchas veces, no hay fuentes a las cuales ellos se refieran. En cambio, en los ensayos, cuando hablamos del ensayo académico, sí, lo enseñamos explícitamente, y esperamos que tengan las partes del ensayo. ¿De acuerdo? Eso sería básicamente la diferencia. Y yo voy a hablar hoy día, creo que ya es muy común, ustedes, desde hace mucho, porque la idea del proceso, de las múltiples versiones, todo esto creo que es muy común en todas partes, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque eso ha comenzado desde los 70, comenzó primero en primeras lenguas, con la idea de expresarse, de mostrar nuestra voz, de ver dónde llegamos, y luego siguió en las segundas lenguas. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes hacíamos algo como, la primera versión es lo último, ¿no? O sea, la escritura como producto, en cambio ahora lo vemos más como proceso. Esa es una, y la otra es la de los géneros académicos, que nosotros nos basamos un poco en explícitamente mostrar cómo se van, o sea, descontextualizarlos, perdón, no descontextualizarlos, sino deconstruirlos y mostrarlos cómo están compuestos, para que los estudiantes también puedan llegar a desarrollar estas actividades en el segunda lengua. ¿Ya? Eso es básicamente la primera versión. Les voy a mostrar un poquito del español, ustedes ya lo saben, lo saben todos casi, que hay una gran latificación de lo que sería, Estados Unidos, ¿verdad? Y que ya más o menos el 17% de la población habla, bueno, no diría habla, ni escribe, pero digamos, viene de orígenes de países latinoamericanos, porque realmente la palabra latino, latinex, ahora cómo se usa, o latiné, no sé si ustedes también, creo que acá hay todo este diálogo del lenguaje inclusivo, etc. Bueno, se refiere no a un grupo étnico, sino a un grupo cultural, y en la relación con todos los latinos, es básicamente la idea de que vienen de países de habla hispana, o sea que en general vienen de países de habla hispana, la mayoría, la mayoría, el gran México, obviamente, la gran mayoría, casi el 64%, 65%, y sigue creciendo, luego vienen otros países, como Guatemala, El Salvador, que son los pequeños, los dominicanos, cubanos, que están más cerca, y la de Sudamérica, creo que la gran mayoría de Colombia, que ha emigrado desde los 90 en adelante, que se encuentran en la zona de hoy. Pero, yo voy a donde yo vivo, en California, y lo que es interesante, que California es el primer país, en el cual la mayoría, es de origen latino, o sea, nosotros usamos el término latino, que yo sé que en español, no es de lo mejor, porque nadie habla latín, ni mucho menos, sino esto viene tal vez, de la época de los latinoamericanos, de los franceses, pero allá en Estados Unidos, ha estado siempre la idea de Latinoamérica, entonces, por allí, se formó este término, el término hispanic, no es muy popular, porque venía del gobierno, entonces, la gente no se sentía identificada, y entonces, es interesante, porque California es el primer estado, como les digo, que ha pasado a ser mayoría minoritaria, o sea, los latinos son minorías allá, y como verán, la población de California, es bastante parecida a la de Argentina, es uno de esos estados, que es muy grande, y que tiene casi, una gran población, y entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué me interesa a mí? Porque como segunda lengua, el español, es casi, ya está como desapareciendo, digamos, el español se usa como lenguaje público, en California, y entonces, la mayoría de la gente, lo siente, aunque no sea, latinoamericano, o venga de esta población, en los ángeles, en los ángeles, la población salvadoreña, y la población mexicana, ya son la mayoría, de los ángeles, de 12 millones, entonces, todo está en español, el español no es como nosotros, acá, si estudiáramos alemán, que para poder verlo, en las calles, en la publicidad, etc., tendríamos que ir a distintos lugares, entonces, nosotros, a las personas que vienen, de familias, que hablan español, o de comunidades, donde se, se escucha el español, los llamamos de lengua heredada, y hay cursos, que son diferentes, de los cursos de segunda lengua, porque las necesidades, también van cambiando, ¿no? O sea, estos chicos, tienen una competencia oral, muy buena, a nivel interpersonal, y necesitan, obvio, la parte profesional, desarrollar esa otra área, pero no lo han escrito nunca, entonces, es muy común encontrar estos errores, que ustedes verán, en los estudiantes, que estudian acá, que escriben, a lo mejor, sin la H, ese tipo de cosas, ¿no? Como haya, sin la H, o allá, y lo escriben, de distintas formas, ¿verdad? Bien, eso, para mí, yo que he pasado, llevo muchos años allí, ya, realmente, es una transformación, creo que uno de los dos, por lo más, es lo que hay, es la Bilingüe, por ejemplo, hablaba, Alejandra hablaba, de nuestra amiga mexicana, ellas, nos han estado visitando, en Davis, y me acuerdo que estuvieron una vez, como ya de eso, hace varios años, como una semana, y cuando se fue, dice Natalia, he estado acá una semana, y nunca he tenido que usar el inglés, para nada, desde que he llegado al aeropuerto, hasta que me voy, o sea, que digamos, es un país en el cual, el español también es bastante funcional, y eso cambia, quiere decir, que hay mucho más acceso, formamos entonces, a lo que hemos aprendido, del español, como lengua, que es un gran proceso, y creo que, bueno, lo que dijimos, ¿verdad? es un modelo de crecimiento personal, la idea de escribir por escribir, no escribir para un resultado, para una nota, sino para desarrollar una habilidad, y eso es muy importante, o sea, las múltiples versiones, la planificación, la idea de borradores, la idea de que primero tengo que planear, para escribir algo formal, lo que se tiene en ensayo, la edición en grupos, con la profesora y con compañeros, la revisión, la publicación, o calificación, digamos, la última versión, o las versiones, van recibiendo crédito, y si les parece, les puedo combinar un poco, qué es lo que vamos viendo con esto, esta es la rúbrica que nosotros usamos, la de la segunda página, y por ejemplo, arriba, ustedes ven, que hay dos versiones, que corrige, que reciben nota, ¿no? Y cada una de ellas, sí, sí, ok, por allá, hay como varios, hay como varios, ¿verdad? Podemos dejarlo para atrás, si quieren, para allí, para aquellas personas que, que no lo, entonces ven que tiene, primera y segunda versión, arriba, y que cada una de ellas, recibe, también, a veces, varía, el porcentaje, y eso también queda librado, en los instructores, a veces, es 50-50, la segunda versión, y la tercera, a veces, es 40, la segunda, y 60, la tercera, y la idea, de la tercera versión, es un poco para que, pueda llegar a mejorar, ¿no? O sea, si, la estudiante necesita, más desarrollo, que pueda llegar a mejorar. ¿Por qué segunda y tercera versión? Porque nosotros, les cuento un poco, cómo es el proceso, en las clases, a nivel de la idea, de proceso, nosotros, después de que trabajamos, con los textos, y trabajamos, por lo menos, con dos o tres textos, que serían, textos me refiero, puede ser, película, textos puede ser, un poema, textos puede ser, un podcast, o sea, distintas cosas, que sería, como el input, o lo que van a recibir, los estudiantes, para poder desarrollar ideas, porque pensamos, que los chicos, cuando llegan, a la universidad, y están, en una segunda lengua, por más que tengan, varias opiniones, sobre distintas perspectivas, necesitan interactuar, con esto de los textos, y eso sería, la segunda parte, la de los géneros discursivos, necesitan estar expuestos, a formas, de pronunciar, de hablar, de pensar, en esta segunda lengua, y luego, ubicarse, a favor o en contra de esto, por ejemplo, estoy a favor del capitalismo, o en contra del capitalismo, de la globalización, ayuda el internet, a democratizar, lo que sería la información, o es un impedimento, es un ojo, que tenemos, en nuestra privacidad, entonces, esto por ejemplo, no podríamos pensar, en estas cosas, a no ser que ellos, piensan, y lo saben, en su primera lengua, pero necesitamos, desarrollar el vocabulario, necesitamos desarrollar, un poco, las distintas perspectivas, para oponerse, o para apoyarlas, ¿verdad? Entonces, para eso, trabajan con textos, y esos textos, como les digo, pueden ser, desde películas, hasta, ensayos, ensayos periodísticos, ensayos, no sé, de distintas personas, o intelectuales, que escriban, en distintos medios, y, entonces, una vez que han trabajado, con todos esos textos, el tema, es más o menos abierto, por ejemplo, el que vamos a trabajar hoy, tiene que ver con la mujer, y su entorno social, y ellos han leído, para esto, varios, y han visto películas, han visto una película mexicana, que se llama, Las Juchitecas, que trabaja sobre, un matriarcado, en Chiapas, en México, y como hay mucha gente, de México, también se relacionan más, en esa comunidad, han leído, de Alfonsina Storni, Hombre Pequeñito, han leído, de Cristina Perín Rossi, La Naturaleza del Amor, han leído, de Rosa Montero, un artículo, sobre la mujer escritora, y después han leído, de Inmaculada, con su apellido ahorita, algo que salió también, Madres Solteras, ¿no? Mujeres de Solas, creo que es el artículo, ahora lo vamos a ver, o sea, que tienen varios textos, que trabajan sobre el tema, de la mujer, en distintos contextos sociales, después de que hemos trabajado, sobre todo esto, como casi un mes, o más, a veces, escriben la, van a escribir, la primera versión, de uno de estos ensayos, y estas son clases, de escritura, porque el valor, de los ensayos, ocupa, la mayor parte, del porcentaje, de la clase, o sea, cada ensayo, vale 15%, el examen final, vale 15%, y los parciales 10%, o sea, como se darán cuenta, el ensayo, es el foco, por eso, clase de escritura, y entonces, ¿qué hacen? Entregan un esquema, de las ideas, de la tesis, que ya tienen, que la hemos ido trabajando, a la profesora, luego que entregan ese esquema, y que la profesora se los comenta, en clase, con los compañeros, o compañeras, ellos van a escribir la primera versión, o sea, que esa primera versión, no la ve la profesora, escriben su primera versión, en clase, se la llevan a la casa, la escriben en la computadora, vuelven a clase, y la van a comentar, con sus compañeros, y tienen estos formularios, de edición, entonces, esta segunda versión, va a ser la primera, que va a corregir la profesora, después del esquema, y cuál es la idea de esto, si bien sabemos, que los chicos, están al mismo nivel, que los profesores, que están al mismo nivel, de desarrollo, digamos, que habrá chicos, que puedan dar buenas opiniones, u otros, que no puedan dar buenas opiniones, lo importante de esto, es que, hay otra persona, que lo lee, y eso ha demostrado, que mientras más, compartan la escritura, mientras más lo lean, pueden darles, distintas perspectivas, por ejemplo, entiendo lo que quiere decir, o no entiendo, lo que quiere decir, y hay preguntas guiadas, ¿no es cierto? O sea que, si por ejemplo, hay una persona, que trabaja, con otro compañero, y no le da buen input, porque hay veces, distintos niveles, no afecta tanto, como el hecho, de que lo haya leído, y de que la misma persona, vea que, se lo tiene que comentar, o describir a otra, y hay tutores, también, que están fuera de clase, ese es un mecanismo, que tenemos, porque las clases de escritura, para nosotros, son bastante importantes, pues también dan crédito, en la universidad, por poder escribir, en segunda lengua, o sea, escritura, uno de lo que sería allí, general requirements, los requisitos generales, de la universidad, que los chicos, tienen que salir escribiendo, y muchas veces, allá en los Estados Unidos, por lo menos, lo que está ocurriendo, ahora, es que los chicos, hacen muchas más presentaciones, orales, en la secundaria, o trabajan específicamente, en distintos campos, pero, no escriben tanto, entonces, llegan a la universidad, y no se escribe, por ejemplo, un ensayo, o una monografía, o un trabajo de investigación, de más de una página, o dos, por ejemplo, se trabaja colaborativamente, se presenta, etcétera, pero no hay, tanto, de escribir, entonces, estas clases, tienen este peso, por eso es importante, dedicarle, toda esa atención, a lo que sería la escritura, ¿no es cierto? Y entonces, la segunda versión, es la que ya, va a trabajar la profesora, con esta rúbrica, y, la tercera versión, no la ven los estudiantes, solamente profesora estudiante, ella la regresa, y hace los comentarios, ustedes me interrumpen, si hay algo que no, que quieran comentar, o que tengan preguntas, ¿no? Pero eso es más o menos, el mecanismo. ¿Cuánto tiempo lleva, este proceso? Cuando empezamos, la segunda versión, ya empiezan a trabajar, en otro tema, o sea, que allí, ya con la profe, entonces, ya se ha empezado, a trabajar otra, la segunda, el segundo ensayo, la segunda área, de estudio, ¿no? Y, por ejemplo, esto que les digo, de la primera versión, mínimo un mes, cuando comienzan, en estas clases, porque nosotros tenemos, que desarrollamos los textos, que hablamos de los textos, son tres veces a la semana, 50 minutos. Entonces, dos días de esa semana, se hace todo lo que tiene que ver, con, con la parte de contenido, que sería esto, que estamos hablando de los textos, y en el tercer día de esa semana, hacemos los talleres, y en esos talleres, trabajamos, sobre, qué es una tesis, cómo definimos una tesis, por eso les digo, lo de explícitamente, ¿no? Y, qué es un editar, el texto de un compañero, por qué editar, qué es lo que está aquí buscando, ese tipo de cosas. O sea, que para que escriban el primer ensayo, por lo menos, el primer mes. Es una muy buena pregunta. De nuevo, hay una gran vitalidad dentro de los niños. Por ejemplo, los que son, que ya han tomado el AP, que estábamos hablando, o que han tomado otros cursos en la secundaria, por ahí hay chicos que escriben preciosos, y que bueno, ya sacan una A, entonces, muchas veces hasta la instructora o demás, si no hay grandes cambios, le dicen, bueno, hacen los cambios, qué sé yo, pero, hay A, ¿no? Pero, hay aquellos que sí, realmente tienen que avanzar. En estos cursos, es muy difícil que los chicos no pasen, porque como hay tanta, hay tanta, y por ejemplo, los que son más, los que necesitan más apoyo, estos pueden ir a ver a los tutores, que son estudiantes, que más avanzados, que reciben dinero para trabajar como tutores. Entonces, ellos sí, que la profesora les dice, mira, tenés que ir a ver a los tutores, etcétera, etcétera, y como el proceso entre la segunda y la, entre la primera y segunda, hay como dos, tres días, y después entre la segunda y la tercera, como una semana, para que la entreguen, porque ya están haciendo otra cosa, entonces, en eso sí se nota un gran avance. Entonces, creo que varía mucho, esa sería mi respuesta, y la importancia de darle peso a la segunda, es justamente, y a la tercera, es que uno pensaría, si es proceso, ¿por qué no darles ya a la última versión? Porque allá está todo muy relacionado con la nota, ¿no? Si no reciben nota, no pasa nada. Entonces, al recibir en la primera versión, si en la tercera, no han hecho cambio, no reciben una buena nota, por más que tengan una buena nota, para que trabajen, ¿no? Para que en cierta forma, vayan viendo. Seguro, estas clases son después de dos años de haber tomado lengua, y es el segundo, el último trimestre del segundo año, y el primero del tercero. Entonces, hay un examen de ubicación, o depende de qué es lo que hayan hecho en la secundaria. Como les digo, este examen del cual vamos a hablar, ya les daría crédito por estas clases. O sea, que aún hay exámenes que los pueden ubicar más avanzadamente. ¿Dentro del marco de qué nivel sería? ¿Del marco de? Ah, ¿de qué nivel sería? ¿O de qué nivel sería? del marco europeo. Ah, del europeo. Y ahí me mandaste. Porque no estoy muy familiarizada. Pero serían como avanzado. O sea, es como el primer nivel es cero, ¿no? Viene con cero. Entonces, hacen español uno, dos, tres, que es el primer año. Ahí desarrollan lo interpersonal. Lo que sería, a nivel de gramática, que toda la gramática, que podrían verla, presente, pasado, futuro, subjuntivo, obvio, todo eso a nivel de verbos en español, y interpersonal. Ir a un restaurante, ir a esto, ir a lo otro. También reacciones, ¿no? Como por ejemplo, a una película, a un texto, etcétera. Pero no escriben realmente a nivel académico, nada presentacional. Lo que sería presentacional de hacer, bueno, uniforme, o de hacer este tipo de cosas. Sí escriben mucho, pero es un poco trabajando con esto, ¿no? Y presentaciones y demás. El segundo nivel, 21 y 22, es repaso de todo esto, pero ahí ya escriben un poco más. Descripciones, narraciones, reacciones a, por ejemplo, películas, etcétera, podcast de nuevo, todo esto. Y empiezan a escribir algo a nivel más académico. Y después vendría 23, 24, que son los cursos que vamos a hablar hoy, que allí sí el enfoque es la escritura académica. Entonces allí pasan de revisar la gramática a ver la gramática discursiva. O sea, el uso de conectores, y esto va a recibir el uso de palabras que no sean frecuentes. Todo este tipo de cosas va a recibir mucho más crédito. Entonces ahí ya no repasamos presente, pasado, futuro. Y si hay chicos que no saben este tipo de cosas, tienen que ir a los tutores. La idea de los tutores sería esto, ¿no? Pero no hay una, digamos así. Es todo a nivel del texto. Entonces la gramática que vamos a hablar es cómo se usa, cómo se condensa la información, cómo es lengua más oral, lengua más escrita, todo ese tipo de cosas. ¿Sana? ¿Sí? Ajá. Muy bien. Y entonces, a nivel de los criterios discursivos, el propósito de este ensayo es interactuar con las fuentes y posicionarse con respecto a esa fuente. ¿Cuál es mi posición, por ejemplo, de la mujer en su entorno social en este momento histórico que me toca vivir? ¿No? Y yo tengo que mencionar todo lo que hemos trabajado o algo de lo que hemos trabajado, no tan solo una. Como había dicho Alejandra, yo tengo como dos o tres muestras de otros estudiantes que a aquellas personas que les interese español tengo más copias. Si les interesa, se las puedo pasar. Porque es interesante ver un poco, ¿viste? Y comparar los niveles, ¿no? De qué es lo que pueden hacer en un lugar y en el otro. Y nosotros, como sabemos, los géneros reales, la descripción, el informe, la narración y la explicación y el argumento, los chicos ya la desarrollan en primera lengua cuando llegan a la primaria. O sea, los niñitos que llegan a la primaria, una nena puede describir qué es lo que más le gusta o la película que más le gustó y por qué. Puede narrar qué es lo que le pasó ayer. Puede argumentar por qué quiere tal cosa y por qué no quiere tal otra. Todo eso ya lo han desarrollado en primera lengua. Cuando llegan a la primaria, empiezan a desarrollar lo que serían los géneros discursivos. No sé si ustedes trabajan con esto. Y yo debo aclarar que no voy a hacer diferencia entre los distintos tipos de ensayos. Nosotros nos basamos en un ensayo que tiene académico en el sentido que se usa solo tal vez en las escuelas porque tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión y en esa introducción hay una tesis. O sea, como sabemos, los grandes escritores o los escritores de los periódicos no escriben de esta forma, ¿no? La gente que nosotros leemos todos los días en los diarios tienen otro formato. Pero esto es académico en el sentido que estamos enseñándoles en segunda lengua. Y cómo podemos explicarles qué es lo que queremos que haga el ensayo. El ensayo, en última instancia, sería intercambio de opiniones, ¿verdad? y explicar por qué yo estoy con esta opinión. Hay muchas ensayos personal, persuasivo, descriptivo, bueno, etcétera, argumentativo. Yo no voy a entrar en estas porque creo que para mí aún es difícil poder definir claramente por qué una es una y el otro es otra. No sé si me explico. Entonces, nosotros hablamos a nivel de ensayo académico bastante mamá. Y lo que tienen entre paréntesis aquí, el diario, la escritura personal, eso lo hacemos siempre en nuestras clases. Pero no recibe una calificación a nivel de cómo está escrito. Sí recibe una calificación porque está escrito. No sé si me explico. La única idea es comunicar. Entonces, el diario, las reflexiones que ellos van haciendo acerca de los textos, de las películas, tienen que entregarnos estas reflexiones. Pero jamás corregiríamos nada de esto no se dice, a lo mejor le podemos decir, bueno, no he entendido qué es lo que me has querido decir. No sé si me explico. Pero no corregimos nada de gramática. Perdón, ¿cuál es el objetivo de escribir esos diarios? Y el objetivo es que ellos se acostumbren a escribir en español. Un poco la idea de escribir por escribir. Y comunicarse escribiendo. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, hacemos blogs. Hacemos ahora... Blogs es lo que más están... Como están estos portales, me imagino que ustedes estarán usando acá también muchos de esos portales que todo es electrónico ahora. Casi no hay papel, ¿no? Entonces están... Por ejemplo, hacemos un blog sobre tal tema. Y cada uno opina. Entonces, durante el trimestre, ellos tienen que opinar cierto determinado número de veces. No importa cómo lo digan, pero sí que intervengan. Entonces, la idea es que ellos escriban en español. Antes el diario era más personal. Comunicación, profesora, estudiante. Pero ahora lo hemos hecho más abierto. Y hay diferencias entre esto. Y podría comentarles anécdotas. Por ejemplo, a nivel del blog, ha ocurrido cosas interesantes. Ahora ya, también, como aquí me imagino, por lo menos con los colegas que yo he estado hablando, estamos bastante preocupados un poco con qué pasa a veces con nuestros estudiantes. Y allá, esto de la salud mental es algo que nos preocupa mucho. Por ejemplo, un ejemplo que pasó con esto de un blog. Estaban hablando, no me acuerdo de cuál tema, recuerdo, pero uno de los instructores lo trajo al grupo. Y era que esta estudiante había escrito un tema que ella quería estar siempre sola y que se sentía mal, que la vida ya no tenía sentido, etcétera, etcétera. O sea, era un poco así fuerte el asunto. Entonces, nuestros instructores, como nosotros, no somos como yo, no somos psicólogos, ¿no? ¿Qué haces con un caso así? Entonces, lo bueno de a veces tener esta comunicación que no ocurre cara a cara, porque a lo mejor la chica jamás lo hubiera dicho cara a cara, es que él, por lo pronto, puede pensar qué hago yo en este caso, con quién la pongo en contacto. Habló con esta estudiante y le preguntó si podía él acompañarla a ella a un centro que hay de CAP, se llama, de apoyo psicológico, ¿no? Y bueno, eso fue lo que ocurrió, pero ese es un caso extremo. Pero, por ejemplo, hay otros casos en que uno puede, a lo mejor, tener un contacto más individual que era con el diario. El blog es más a nivel de grupo y entonces, allí se ubican, los chicos empiezan a discutir y a ponerse con distintas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, el cambio climático, temas que a lo mejor pueden ser muy relevantes para la edad de 11, para todos, obviamente, para todos nosotros. Pero sobre todo ellos, ahorita, que acá también vi que Buenos Aires también habían empezado esto de los viernes, de los chicos de la secundaria que estaban haciendo huelga por lo del cambio climático, etc. Bueno, estos temas que les interesan, no sé si yo por qué sí y por qué no. Esa era la pregunta. Y entonces, nosotros, en nuestras clases, no hacemos un colectivo de diferencia entre ensayo personal o expositivo. Empezamos con el ensayo. No hacemos monografía. ¿Cuál sería la diferencia para nosotros de una monografía que lo van a hacer probablemente en cursos de nivel superior? Sería el trabajo de investigación. Lo que nosotros llamamos monografía es un trabajo que sea original, que consulte fuentes y que sea un trabajo más elaborado. O sea, que yo estoy haciendo investigación. No sé si me explico. Por eso sería igual que lo que llamaríamos el trabajo de investigación. Más, una longitud mayor, seis, siete páginas. Tienen que consultar varias fuentes de investigación que no hayamos trabajado en clase. Eso no lo hacemos en nuestras clases, pero sí lo hacen en los cursos paralelos a los nuestros que son de lengua heredada. Porque estos chicos están a un nivel que pueden avanzar a nivel de investigar más sobre la lengua. Nosotros nos enfocamos más en los textos que estamos trabajando en clase, cómo verlos, cómo desarrollarlos, ¿no? Y los de lengua heredada pueden ir un pasito más allá de explorar las bibliotecas, trabajar con distintas fuentes. Entonces, ¿los de lengua heredada no asisten a estos cursos? No, estos son para segunda lengua, pero ¿qué pasa? Los chicos se ubican donde quieren y si ellos han empezado, por ejemplo, dentro de segunda lengua, hay de todo. A lo mejor hay gente que ha escuchado el español en la casa, pero hay gente que es lo más bueno, no hablaba. Entonces, que ellos se sienten totalmente inseguro y hacen español 21, 22, 23, 24 y que no se sienten que pueden estar porque les asusta, ¿no? Lengua heredada. Y tenemos de todo. Van a ver una de las preguntas que podría hacerles es de lengua heredada o no. No sé si me explico porque está todo esto, ¿no? Hay errores que son típicos, ustedes lo verán con los chicos que vienen a estudiar acá. Hay errores que son típicos de lengua heredada y otros que son típicos de segunda lengua, ¿no es cierto? Este, bien. ¿Y los estudiantes de lengua heredada no tienen un profesor? Sí, tienen cursos paralelos. Entonces, en esos cursos el enfoque es la escritura también y reciben crédito más que nada por escribir académicamente, pero también tienen presentaciones orales en estos cursos de 31, 32, 33 porque son cursos paralelos a nivel del nivel de crédito que reciben y de allí pasan a lo que sería la especialización. O sea que les damos más crédito por lo que ya traen de la casa, entonces en vez de tomar español 21, 22, 23, 24 toman nada más que 31, 32, 33 un trimestre menos. Pues ya han desarrollado más de la oralidad, entonces, pero sí se enfocan en la escritura, tienen talleres de escritura, la persona que en este momento yo he coordinado estos cursos muchos años, en este momento los he dejado y la persona que coordina los de lengua heredada hace los de escritura también. Un poco diferente, pero los dos con el énfasis en la escritura. ¿Sí? Bien. Entonces, como resultado de esto, ¿qué hemos visto? De la escritura como proceso, los textos están más contextualizados, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué más contextualizados? Porque no es un producto una vez y para siempre, sino que seguimos hablando de esto, entonces tienen más posibilidad de desarrollar. Y la idea es aprender a seguir escribiendo, aprender el miedo a la escritura. El otro se enfoca más en el contenido, en los textos, en el lenguaje como texto, el contenido, cómo yo, al poder decir algo de una forma, estoy significando diferente que si lo dijese de otra forma. ¿No? La oralidad, la escritura, el énfasis en la audiencia entre el contenido y lo otro. Esto, que ustedes, esto yo creo que sea necesario darles cuenta porque es más o menos lo que les he estado contando de las cuentas. Por ejemplo, trabajamos con Hombre Pequeñito, un poema que lo conocerán, conoceremos todos, creo, en Argentina y hablamos de qué trata el poema, es un poema, etcétera, etcétera, de qué trata, cuál es el punto, qué le pasa a ella, por qué se siente enjaulada, etcétera, etcétera. Y entonces, después, cuál es el propósito del poema, a diferencia, por ejemplo, de un artículo periodístico, escribir un poema tiene un propósito fático y al mismo tiempo siempre hay un propósito a lo mejor de expresarse, de expresión y de persuadir tal vez, porque si es público también quiero compartirlo, ¿verdad? Y bueno, el texto, cuáles son las opciones, cómo se comparte y después siempre se impide algo sobre cada uno de los textos que está bajando, ¿ya? Y después, esto se vuelve al siguiente y así, sería el ciclo del aprendizaje. La mayoría de ustedes usan cosas parecidas, a veces se llama como deconstruir el texto, volverlo a construir, ¿ya? Ese tipo de elementos, cómo ir separando las partes del texto para que lo vayan comprendiendo en el sentido de hacer una lectura intensiva versus la lectura extensiva, ¿no es cierto? Y los chicos nuestros tienen lectura intensiva en clase todo el tiempo y extensiva también. A paralelo con estos cursos tienen que leer una novela o un cuento. Entonces, por ejemplo, leemos Como Agua para Chocolate, La Casa en Mango Street, hemos leído algo de Gabriel García Márquez, Los Cuentos Peregrinos, algunos de los cuentos peregrinos, hemos leído algo de Isabela Allende también y vamos cambiando, Galeano, vamos cambiando porque eso también depende un poco de los instructores, de cuál es el interés, etcétera, de la gente que está allí. Esa sería extensiva, o sea, casi no hablamos de esto en clase, hasta el final de la clase y entonces en el final de la clase usamos eso para el examen final. Ellos van a tener que escribir sobre eso en el examen final. O sea, que la idea es que vayan acostumbrándose a trabajar con todo, ¿no? Con la escritura, etcétera, con la lectura y demás como otra parte, pero que lo vayan haciendo en su casa por cuenta propia, un poco la idea de esto de escribir un poco reacciones y demás como que se vayan acostumbrando a hacerse en su casa. Y, bien, esto es más o menos lo que yo me había comentado. Bueno, que vamos partiendo, los chicos van trabajando con distintas, distintos textos. Yo les comenté sobre este que van a ver ustedes en el ensayo y son distintos tipos de géneros que forman. Entonces, tenemos lo periodístico que, por ejemplo, en este caso, madres porque sí son entrevistas, son entrevistas a mujeres que han decidido ser madres solteras y que ya han decidido hacerlo y por qué, ¿no? Entonces, de distintas partes, etcétera, del, había gente, en España es esto, pero las mujeres venían de distintos lugares y explicaban, lugares a nivel urbano, rural y lugares geográficos. Entonces, explican por qué. Entonces, sería entrevista y después una especie de, se entrevistan y se cita lo que dicen ellas y después hay una especie de encuesta que se habla de cuántas personas tienen madres, son madres solteras, cuántas no. Y luego, la de ser mamá por celular de Suda Casó que ustedes la habrán leído, no sé si la conocen, es esta mujer chilena que había una hace mucho que también había escrito acá una escritora argentina muy divertida, me acuerdo ahora, ¿ah? Sí, la idea de Maitena también de los chistes, pero esta era una novelista, periodista, puede ser, que había escrito algo así de por qué yo, ser mujer es un desastre, una cosa así. Y es muy chistoso esto, ¿no? Entonces, habla en este capítulo, en un capítulo de la novela, solamente habla de la diferencia entre la madre de los 70 o los 80 que era muy liberal y la madre de ahora que es muy protectora. Entonces, ley de lindos dijo, va partiendo de lo más concreto hasta aquello que es más informal y académico. Y les comentaba que, por ejemplo, los los viernes, en el caso nuestro, hablamos específicamente del género ensayo y hay talleres. En esos talleres trabajamos, les voy a mostrar algunas características de esto, específicamente sobre las partes del ensayo, la organización académica, esto sería la primera y segunda semana, el taller número 3, el taller número 4, la estructura del párrafo, etcétera, etcétera. Ustedes también trabajan en este sentido, hacen este tipo de edición para estar con compañeros o no su trabajo tanto en este caso. Sí, la revisión entre pares, pero no, creo que usted mencionó que usaban un formulario de edición, ¿no? Lo tienen como, me parece, más establecido. Ajá, sí, total, sí, es más, tienen que entregarlo para recibir el talón. Ajá, ustedes, entonces, nosotros hacemos esto y el análisis de ensayo, por ejemplo, les damos a los estudiantes tesis de chicos que hayan hecho antes, ¿no? Y les decimos cuál es buena, cuál es mala, por qué. Entonces, que ellos justifiquen si es una tesis muy abierta, una tesis media cerrada, etcétera. ¿No es cierto? Ajá. Lo tienen que justificar utilizando los criterios que van a ir y no... Claro, que vamos desarrollando y es como un taller también, o sea, que lo hacemos en grupo y explicamos y hablando. Una pregunta, ¿ellos habitualmente hacen esa práctica de criticar o evaluar el trabajo al compañero? Sí, cuando les contaba que escribimos, un día lo escriben en clase y esto también cambió porque los instructores me dijeron que era mejor que lo escribieran en clase que lo escribieran en la casa. y como hay toda esta idea también un poco que está bueno esto porque el plagio ahora sabemos que con mis estudiantes me dicen cuando yo voy a Mendoza con estudiantes de afuera me dicen que ellos no pueden escribir sin el internet. Yo decía, wow, esto es nuevo. Y yo pensaba, ¿yo cómo escribo en inglés? Yo escribo siempre con el internet. Entonces, porque no les prohibimos que ellos vean el spell checker, o sea, que miren la ortografía, ¿no? Ni que miren un diccionario, obvio, eso lo hacen, o sea que no. Pero ellos me decían a nivel de que cuando están escribiendo una frase, pero después estamos de allí al plagio, a de que por una parte hacemos la cita y por la otra parte copiamos tal cual. Y nosotros nos damos cuenta de esto apenas lo vemos porque vemos que obviamente este lenguaje, la forma como está compuesta, obvio, que no lo puede haber escrito de la forma como ella ha presentado. Entonces, los estudios... Claro, y es... Y por eso pensé que tomé la decisión que necesitamos más tiempo y todo hagan muchas clases en la escuela. En las clases del ex, tomé la decisión de empezar a ver qué hacía con el tiempo para poder hacer más para la clase. Ajá. porque realmente notaba que no tenía sentido porque lo noté porque un día había tres iguales con parte de una y ahí era el acceso de gente tres iguales es raro y eso es todo un tema porque por ejemplo nosotros como profesores también lo podemos notar, no tan solo sino que por ahí encontramos algo que nos parece muy raro y ustedes han visto todos estos programas que sabemos exactamente dónde ha salido entonces la importancia de citar y cómo citamos y citamos bien ¿no es cierto? no lo hacemos de otra forma entonces con esta idea del plagio que hablamos bastante porque es todo un tema y realmente allá una persona si uno quiere hacerle a una estudiante algo, un caso por plagio eso quedaría la primera vez va a que allá llaman judicial affairs que sería asuntos judiciales y el segundo caso quedan fuera si una persona quiere seguirlo y por supuesto que recibe cero en esa clase o sea que como acá me imagino o sea uno no puede plagiar ni un trabajo de investigación ni lo que sea me imagino que en ningún lugar del mundo que a veces para la estructura se requiere si esta manera lo recomendamos si esta manera de editar si esta manera tiene idea tiene una idea para esa noche y a veces esta obra que la de la edad no lo tiene puede ser porque bueno copiar no llevar a la fe pero tal vez en la edad que está para escribir y el tema sobre el que escribir valga seguro por eso la idea de que ellos trabajen con muchos textos porque al trabajar con los textos ellos pueden citarlo y la idea es que citen y que citen todo lo que quieran directa o indirectamente y por eso trabajamos como citar pero yo creo que allí eso sería un poco el propósito porque realmente muchas veces no han desarrollado las ideas pero al leer por lo menos tienen que ponerse a favor o en contra si están trabajando con el texto ¿cierto? ¿qué pasa como decir en la parte general? claro porque por conclusión de la literatura siempre cada terminamos con una con una escritura luego de cada grupo de autores que vemos ¿no? ¿cómo es más específicas las propuestas? hay una parte ¿no? claro ¿el aura que lo da aquí el hombre la mujer ¿cómo lo mencionó? la nana ¿el tipo consiga un peste que se dispone más para para que se pueda bajar la internet mucho más con la comunidad entonces esos temas están en nuestra manera claro y es un poco eso de la idea de lo que ahora llamaríamos una muestra de escritura o la composición o qué sé yo que yo les digo bueno ¿qué piensan ustedes de tal punto? la voz por ejemplo un tema que sea controversial supongamos pero que a lo mejor haya esos temas también a veces los tratamos a veces no porque no sé aquí cómo es pero allá hay bastante con todo esto de que no se pueden tocar temas religiosos no se pueden tocar temas políticos o sea a nivel porque hay personas que se pueden sentir pero digamos un tema controversial si podemos hablar la muerte como les comentaba ¿y ellos hacen este curso en los últimos años de la secundaria o antes de comenzar la universidad o cuando se llegan? no, no estos cursos hay dos cosas estos cursos nosotros en nuestro departamento que es español y portugués pero que tenemos la especialización de español lo hacen en el segundo año si suponte hay un estudiante que quiere estudiar español pero que nunca ha tomado español va a empezar con español uno, dos, tres después hace el segundo año y al final del segundo año haría estos cursos digamos que nunca ha tomado español pero también en la universidad y en la universidad es muy diferente de aquí porque ellos no entran a veces sí entran directamente para español aquellos chicos que ya hayan tomado este nivel de español y que quieran seguir estudiando español entonces sí entran directamente de la secundaria a este nivel o más avanzado y de allí hacen directamente nada más que los otros dos años de la especialización en español ¿me explican? ¿es una universidad orientada a esto o lo pueden hacer desde cualquier carrera porque si quieren estudiar español? seguro también lo pueden hacer desde cualquier carrera porque esto no es parte de la especialización o sea que tenemos mucha gente como el español se usa tanto que va a seguir abogacía o va a seguir en áreas de la salud y quieren hablar español entonces toman el español no como una especialización sino como una subespecialización o toman español hay chicos que a lo mejor no van a recibir ninguna certificación en español pero lo hacen ¿no? y nosotros también en la universidad tenemos un requisito de lengua que cada estudiante que esté en ciencias en las humanidades o ciencias sociales tiene que tomar un año de lengua cualquiera y el español en Estados Unidos como les comentaba es el gran elefante una pregunta en relación a lo anterior que te había preguntado esto de que ellos trabajan en la evaluación entre ellos en sus pares porque nosotros tenemos grupos de norteamericanos y a veces tenemos la impresión de que justamente lo que no les gusta es compartir con los demás los resultados de sus trabajos porque son muy celosos de sus trabajos y les resulta incómodo recibir incluso a veces comentarios de los profesores en público entonces nosotros a veces incluso somos muy cuidadosos en la evaluación sin duda entonces la pregunta es ¿cómo trabajan ustedes en esos momentos y qué tipo de trabajo hacen entre ellos? perfecto sí, sin duda lo que has dicho esto de el público las correcciones y el tipo de corrección son muy celosos y toda esta parte de que a lo mejor es mejor hacerlo individualmente y no mostrarlo por ejemplo con nombre o apellido he encontrado estas dificultades sino sin duda y son esto es algo muy cultural a mí me pasaba al principio en Argentina que se ponían las notas como si ponen acá fuera de clase y estaban ahí con esto de la privacidad un poco más o menos como si no sé uno hubiese hecho un gran daño etcétera etcétera considerar la escritura como un proceso es una forma de comunicar entonces estamos explicándoles que ellos quieran o no quieran y a veces se te quejan porque hay algunos que se sienten que saben más que los que están al lado y que por qué yo voy a dedicarle el tiempo a corregirle al otro ¿no? pero no importa porque para nosotros en este formulario también les entregamos que tengan que haber editado la del compañero no que le den nota al compañero pero que sí que se la lean y le den comentario entonces es parte de la estructura del curso y eso lo hacemos dentro de la clase o sea que ellos en vez de estar haciendo su propia composición tienen que estar leyéndole la de la compañera ¿sí? ¿este formulario lo están sobre no, este formulario es para la profesora y el estudiante pero los otros formularios que les voy a mostrar sí son entre ellos dos entonces es como una idea de compaginar todo la versión del ensayo del que estamos hablando va a tener primera versión va a tener esquema primera versión segunda versión tercera versión va a tener este formulario y va a tener el del compañero que va a hacer tic, tic, tic a las preguntas no es que las conteste no es que las escriba ni que le vaya a dar nota pero sí y que haya pasado tiempo y que los dos hayan firmado que la han hecho no es cuestión de que no sé si me explico no sé si te contesté no, entre la primera y la segunda nada de la docente entre el esquema y la primera versión sí el esquema lo ve la profe la profe se lo ve se lo comenta entre profesora y estudiante el esquema una vez que tenés el esquema entonces los estudiantes van a escribir la primera versión en clase solitos después se van hablan con los tutores o hablan con otra gente y escriben la segunda versión que ahí sí es entre los compañeros y la segunda y tercera profesora y estudiante sí o sea y los viernes se hace esto o sea que lo hacemos en clase hay todo esto hay chicos que son tienen esta dificultad de poder compartir pero bueno es parte del curso y es parte de lo que van a recibir bueno este por ejemplo que estoy encontrando aquí pero creo que vamos a tener mucho tiempo para verlo pero más o menos esto es parte de un taller empezamos con esto ¿cuáles son las partes del taller? entonces lo vemos gráficamente después empezamos ¿qué hace la introducción? presenta el tema ¿cuál es la diferencia entre el tema el título y la tesis? ¿qué es lo que esperamos que tenga cada uno de estos? el tema es más amplio la tesis va a explicar el por qué y la introducción va a darnos una idea ¿cuál es? ¿qué tiene que tener la tesis en la introducción? tiene que tener algo igual que el título que te lleve a leer el ensayo no es cuestión de un resumen o punto de vista porque algo que te enganche ¿no? y entonces el párrafo uno el párrafo dos eso lo esperamos que tenga y la conclusión sintetiza vuelve a o sea como ven es bastante tenemos una base ¿no? pero es porque estamos trabajando también en secundar lengua y después este por ejemplo sería parte de lo que hacemos en el taller de los párrafos que yo les mostraba que hay distintos talleres acá trabajamos con el párrafo entonces que tiene que tener una idea central que tiene que presentar ejemplo o algo uno o el otro no que sea y que esté todo conectado dentro del mismo tema que están trabajando ¿ya? que no sea diferente les estoy mostrando un poco lo que hacemos en clase que yo les decía que el viernes trabajamos directamente un poco con los dos temas con lo del ensayo y con lo otro este otro tiene que ver y no sé cómo vamos con tiempo si quieren que se lo muestre grande si puedo ir a la de huevo pero esto tiene que ver con los sectores cómo no usar esto por qué ¿no? y y y sino usar otro tipo de conectores y indicar que hay palabras que son muy frecuentes como gente diferente cosas etc y que a este nivel tiene que ser más específico ¿no? que tiene que usar palabras que usaríamos ¿no? ¿cuáles son en concreto? hay muchos problemas en el mundo ¿cuáles son los problemas que vas a hablar? ¿no? no te vas a hablar de los problemas de la gente piensa una chica en clase dijo no hablemos de algo más escrito ¿no? la diferencia entre oralidad y la pintura y esto es más o menos lo que se ve pero este este otro es interesante por ejemplo no lo pueden ver pero ¿cómo vamos? ¿tienen que se lo muestre o qué? si voy a ir a ok bueno voy a ir a se los muestro esto viene de mi tela que él ha leído y hablaba de un documental que hizo de su madre y entonces por ejemplo dice el siguiente texto el texto original hemos sacado el párrafo en el siguiente texto se presenta un párrafo dividido en tres secciones de citas primero lee todo el párrafo hay tres párrafos y es parte de cada párrafo no es que este sea el párrafo completo pero lee lee el párrafo y con especial atención a las citas en negritas lee cada fragmento del párrafo de abajo y decide cuál es la función de cada cita entonces ahí hablamos de la cita y por qué usamos cita para qué usamos cita entonces por ejemplo desde luego conviene definir el término transcomputación según el antropólogo cubano Fernando Ortiz que consiguió la transcomputación la transcomputación expresa mejor los diferentes las diferentes pasos en el proceso transitivo de una cultura a otra porque este no consiste solamente en adquirir una cultura sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida de desarrollo o desarrollo de una cultura precedente lo que pudiera decirse una parcial destructuración y además significa la consiguiente creación de dos fenómenos culturales que pudiera denominarse neofalculación citado rabatalantala bien entonces cuál es la función de esto les decimos a los chicos qué hace esa cita qué les parece a ustedes que hace totalmente define ¿verdad? entonces está dando la cita está definiendo y está dando cierta autoridad a esa definición porque la hizo este músico como psicólogo el 1 de 140 etc. otras ¿qué pueden hacer? la siguiente ejemplifica etc. entonces empezamos a trabajar con la idea de la cita sí usen los textos pero úsenla para hacer algo para ejemplificar para follar para definir para trabajar con esto y usen este lenguaje sabemos que es difícil sabemos que ustedes no van a hablar de la neofalculación o algo así por sí mismos pero sí una vez que han leído los textos entonces ahí está el paso de ir avanzando en el lenguaje y esto tiene que ver con los géneros inclusivos y esto los otros formularios que yo les hablaba de pareja y demás por ejemplo este es uno de los que trabaja que es bastante básico se lo muestro para que lo vean más grande tiene que poner el nombre del autor del estudiante que están viendo del editor de quien lo hace y tiene que mirar más o menos lo que nosotros vamos a evaluar el contenido la organización y la lengua y la ortografía entonces tienen que hacer como marquillas y poner algo por ejemplo buena muy buena se le encontraron clara el título y la introducción capturan su atención su atención se relacionan con la tesis la tesis la tiene que subrayar estamos desarrollando los pasos entonces van a ir viendo todo esto ¿no es cierto? y cuáles son las ideas principales de cada pago los que revelan 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 la información que se incluye en cada conexión entre los ejemplos y las ideas principales etcétera etcétera perdón ¿este formulario lo recibe también el autor de los dos? porque cada uno se lo hace al otro y te lo digo esta devolución de su par ¿la recibe el estudiante? sí, sí es más la tiene el estudiante y la entrega con su composición y la entrega con la composición porque se pasa todo un día viendo esto en la clase entonces cada uno tiene que leer la composición del compañero o de la compañera tiene que hacer sus comentarios y después la última parte de la clase comparte mira todo pareció fantástico está súper bien pero aquí yo esto no lo entendí y lo van marcando en esta en esta primera versión de la estudiante ¿y hace un cambio? ¿o lo empregan así? no se lo llevan a la casa y ellos empregan esta segunda versión entonces esta segunda versión por eso es que hay mucho proceso se dedican a esto toda entonces ¿y el instructor interviene ahí de pronto en algún momento va a caminar o no va a hablar para salvar alguna discusión en cuanto a si está así o no? no o a veces o yo creo pero bueno se hace en clase entonces la profe está dando vueltas por ahí puede comentar qué sé yo pero cada uno lo hacen y lo hacen en los talleres o sea que están trabajando individualmente claro porque se puede presentar si no ocurre ¿no? discusiones entre el que escribió lo primero lo de todo y aquellos que el compañero le corrige vamos a decir no quiere hacer discusiones claro en ese caso en algún momento los chicos actúen el profesor como para decir la modalidad están allí y realmente nosotros tenemos también este muchas veces está la profesora por eso lo hacemos en clase suponte que haya como una diferencia de opinión yo pienso que esto es así o no no es así ahí lo podemos hablar hasta es más se puede hablar en grupo no sé si me explico porque la idea es un poco eso que se acostumbren a compartir que les cuesta tanto también a uno mismo o sea ¿no? cuando uno empieza a escribir esto que nos mandan las revisiones de los artículos con todo el rojo y decimos ay qué horror pero bueno no sé si rojo pero una forma de decirlo entonces y ellos también claro un poco eso y bueno esto lo tenés que hacer aunque no te guste porque si no escribes esto vas a recibir menos en tu propia composición o sea que el hecho de participar con el compañero de ir a ver a los tutores que están fuera de la clase es obligación para ellos sí pienso que es muy enriquecedor para los chicos porque les habilita la posibilidad de la autocrítica más basada en lo que el otro le hace ver claro porque si no es más difícil ¿no? creo claro y es la idea un poco de que nosotros cuando estamos en un texto como es tan lo que escribimos es tan directamente relacionado con lo que estamos pensando para nosotros muchas veces es muy claro sobre todo cuando es en segunda lengua muchas veces pensamos entonces la idea de que una persona al mismo nivel que yo que recién está en este momento de su aprendizaje en la segunda lengua pueda leerlo facilita el hecho de que por lo menos haya otra lectura aunque esa lectura no sea perfecta y no pasa que por ahí corrigen algo que no deberían haber corregido pues está bien pero bueno eso a veces viene del tutor el tutor me dijo que esto no era y es bueno puede ocurrir a lo mejor una vez pero aún con esos problemas es importante que el tutor lo vea ¿por qué? porque el hecho de leerlo y pensarlo con otra persona explicarle a la otra persona va a mejorar lo que yo hago es como nosotros con las revisiones de lo que escribimos es cierto a nadie a uno no le gusta pero mientras más lo revisan las tesis las cosas que hacemos más encontramos que tiene más sentido ¿verdad? No y pensaba que lo bueno de que un banco risca también es que es como que va a lo general a lo importante de lo que quiere comunicar el otro en el sentido que a veces los profesores sobreinterpretamos también nuestro conocimiento y entendemos bueno ¿qué quiso poner acá? y en realidad a veces el par si no se lo explican y si no se lo dicen bien no lo entienden entonces lo que quiero decir es que a veces una interpretación que no sea la sobreinterpretación del docente ayuda a chequear que eso que el alumno que quiso decir sea efectivamente lo que esté diciendo o se aproxime bastante exactamente y nosotros como has dicho tendemos a interpretar aparte hasta los errores acá quiere decir tal cosa ¿viste? porque claro esto es típico que lo hacen aquí quiere decir tal cosa en cambio leerlo de otra perspectiva te permite eso y cuando son de lenguas uno distinto cuando pasa a nosotros claro yo sí que tiene que hacerse entender claro hay una transparencia en los errores exacto exactamente y muchas veces lo que encontramos que uno entiende como hemos dicho qué es lo que quiere decir pero el compañero o la compañera no entonces me lo tienes que explicar y al explicarlo ellos se dan cuenta que a lo mejor allí hay una dificultad ¿sí? una pregunta más perdón en algún momento de la exposición comentaste que había con el ejemplo del blog como la idea es comunicar los alumnos escriben y lo que importa es que escriban independientemente de cómo lo escriban mi pregunta es si no hay corrección en eso claro en ese tipo de tareas ¿no? ¿cómo el alumno se supone que tiene que ir ajustando su lengua para acercarse a que su mensaje cada vez sea más exacto porque pensaba que a veces no importa si no está tan bien escrito porque se entiende pero a veces los errores pueden cortar la comunicación entonces en ese caso ¿cómo haces para decir bueno lo importante es que se comunique si efectivamente no se comunicó o generó un malentendido o se comunicó o algo no sé políticamente incorrecto esas cosas no se trabajan sí un poco la misma idea escribimos mucho y nos comunicamos a través de la escritura y es cierto lo que dice si yo no entendí o alguien de las otras personas no entendió o sea que el punto de aquí sería comprensión no tanto formato pero comprensión si alguien no entendió le va a preguntar ¿qué has dicho? ¿qué querés decir? o ¿por qué decís eso? o no estoy de acuerdo porque no es eso y la otra persona ha querido decir otra cosa no sé si me explico y esa es la idea del blog que lo estamos leyendo todo pero que no reciba nota ¿por qué? porque este es un formato mucho más informal es un poco la idea del texto y por ejemplo dentro de los text messages me quiero decir los textos que uno manda los mensajes de texto ¿no? entonces ahí escribimos ¿con qué? ¿con Q? ¿con K? a mí me llegan unas cosas rarísimas que es interesante ¿no? y esto no nos preocupamos tanto de que bueno está bien escrito o no está mal escrito pero sí nos comunicamos porque es mucho más informal entonces hacemos la diferencia aquí no vamos a estar viendo la parte de la ortografía o esto pero sí en esto que vas a recibir el 15% de la nota final o sea si me escribes una palabra que hemos descripto como transculturación y la escribes mal o sin acento vas a recibir vas a tener menos puntaje no sé si me explico o sea que ellos también ¿qué es lo que hacemos todo el tiempo? ¿no es cierto? nosotros le ponemos mucha más atención a escritos que vamos a presentar ante un juzgado o algo que ha escrito que les mandamos en mensajes de texto ¿no? y creo que en Argentina se estila mucho más el mensaje de voz hasta el mismo el mensaje de voz pero los chicos por lo menos lo que yo he notado con mis estudiantes usan mucho mensaje de texto escrito no tanto de voz los chicos jóvenes en Mendoza por lo menos notaba que hablan ¿no? y graban ¿cierto? entonces ese mensaje muchas veces se comunica pero no bien por decirlo así a nivel de forma ¿no? sí no porque si empezáramos a corregir cambia el formato entonces el propósito se pierde el propósito de esto es reaccionar ante lo que estamos comentando discutiendo si empezamos a decirle eso así no lo diría yo por decirlo de corregirlo de una forma que no sea ¿no? pero ya entramos con otro como yo digo lo que quiero y se pertenía a la espontaneidad de o sea que es otro de las virtudes de esa comunicación ¿no? que a veces adquiere hay estudiantes que son muy espontáneos que cometen más errores y hay otros que se monitorean más y no cometen errores pero no son tan fluidos entonces a mí me parece buena idea no evaluar la parte más digamos espontánea para que hagan una práctica y los hermanos se sientan controlados en ello pero cualga y sí evaluar o trabajar la parte que no va a ser que no preguntaremos de qué o de modo exacto exactamente ese sería el punto para la adquisición también está bien claro la oportunidad de hacer los dos tipos de de agua exacto exactamente sí eso es lo que estaríamos buscando ajá como vamos a diez minutos más tarde muchísimas gracias por quedarse pero bueno podemos empezar un poquito no sé si vamos a cansar pero por lo menos ni siquiera les voy a llegar a hablar del otro examen pero por lo menos lo que yo pensaba hacer era un poco que ustedes leyesen esta es la segunda versión ¿no? la segunda versión de los una de las versiones prisioneras que como les digo trata del entorno de la mujer y tiene cosas como por ejemplo ha subrayado la tesis esto después del esquema está citando si quieren podemos revisar luego rápidamente entonces un poco cuál es el formato de cuál es el formato de el formulario y como les dije tenía primera y segunda versión y después tiene la nota la hemos ido cambiando pero ahora llega a cien y por qué lo hacemos a cien porque es más fácil para evaluar antes era ciento veinte etcétera y era muy complicado aparte del tiempo que lleva a evaluar este dedicarse ¿no? entonces lo hemos hecho a cien ahorita ¿no? y lo mismo que estamos hablando la parte de contenido y organización va a tener sesenta puntos y la parte de la estructura va a tener cuarenta ¿por qué tiene más la organización y contenido? porque lo que queremos es que ellos empiecen a expresarse de esta forma a nivel formal entonces la estructura el acento y la ortografía que si es importante yo no digo que sea no sea importante porque eso también es un poco como el maquillaje ¿verdad? nos podemos ver mejor o nos podemos ver un poco entonces ayuda ayuda a la presentación y ayuda también a la comunicación si esto es algo que queremos desarrollar en lenguaje profesional y formal si no lo presentamos bien tampoco nos vamos a ver o sentir así a ese nivel como persona que puede trabajar con el lenguaje en esa forma entonces cuarenta puntos ¿esas claves de los errores que es lo que llama el docente de la población exacto exacto y esta clave no es la que yo presenté de nuevo esto es algo que sugirieron los estudiantes que venían de los primeros cursos porque la mía estaba en español y sigue estándolo y entonces después ellos como parte de esta idea de lo que en inglés llamarían el portfolio o la idea de juntar todos los materiales después de que la profesora le entrega la segunda versión corregida antes de empezar a la tercera la estudiante empieza a ver cuáles son aquellos errores que sigue repitiendo desde una versión a la otra no sé si me explico y entonces está todo en español palabra equivocada etcétera etcétera pero las personas que trabajaban conmigo en ese momento pensaban que esto era más fácil porque ya venían de los años anteriores entonces los estudiantes que habían tomado los cursos con nosotros estaban acostumbrados a esto que les resultaba más fácil que no tenían que explicar aquellas cosas que no comprendían entonces este lo usan algunos y otros no lo usan esto de los comentarios de nuevo cada ensayo puede llevar mucho tiempo para corregir pero el 15% de la nota en esto son los de los pocos cursos en California que tenemos máximo de estudiantes porque nuestros cursos ahora van creciendo entonces los cursos de segunda lengua pueden llegar a tener hasta 70 estudiantes pero estos cursos de escritura tienen un máximo que es altísimo de 25 estudiantes como universidad pública también los números van creciendo y los profesores van decreciendo desafortunadamente la universidad de California es toda pública hay tres sistemas y son todos públicos y en realidad es pública pública porque a pesar de que las universidades de California paguen los estudiantes que son de primera generación que vienen a la universidad o que no tienen recursos tienen beca total para estudiar en la universidad a no ser que el grupo familiar gane más en California sería como creo que 70 mil dólares en este momento al año el grupo familiar y eso sería lo que se consideraría mínimo para que reciban beca completa porque es cara si no creo que la universidad los chicos que pagan aún siendo de California pagan como 12 mil dólares al año o 13 mil y los de afuera pagan tres veces más eso entonces son públicas pero no son tan públicas pero sí siendo pública la gente que tiene necesidad o que no puede acceder a eso pero tiene ha entrado en la universidad recibe beca completa 60% de nuestros estudiantes no pagan porque vienen de grupos familiares que son más precarios entonces en ese sentido sigue siendo pública la educación porque si la estudiante es capaz y puede entrar a la universidad aunque no tenga recursos no va a pagar nada y recibe becas también pero bueno sí no sé por qué no se lo voy a poner ok otra cosa que les quería llamar la atención miren en este lado que lo había puesto yo con el amarillo dice la persona que no haya citado los textos que hemos trabajado en clase recibe 5 puntos menos de la nota final es bastante la cambia de una B a una B menos o una B más ¿sí? entonces eso cambia bastante y después como no quiero quitarles más tiempo pero si han podido leerlo miren la composición la el ensayo estoy hablando de composición de ensayo entre ustedes y díganme qué les parece que nota general le daría a esta estudiante díganme si les parece que es de primera o de segunda lengua y díganme si así a nivel general después podemos empezar a desglosar y eso podría ser también un tema bastante interesante porque aún este formulario nosotros tenemos acá lo que serían los estándares para corregir esto se lo damos a los estudiantes entonces la comprensión es fundamental para ser aprobado ¿no? y la forma como está escrito y dentro de la comprensión cuando es incomprensible o hay muchísimos errores no pasa en la composición entonces esto lo aplicamos a la ABS y como les dije muy pocos estudiantes que asistan a clase no van a pasar los cursos porque como trabajamos tanto en clase realmente a no ser que no esté en el nivel que entonces no debería estar en esa clase pero si hay chicos que sepan o que estén a un nivel más avanzado y otros que no todos van a pasar pero no todos van a recibir A pocos en comparación con otras clases reciben A en estos cursos porque como hay tantas revisiones la primera versión generalmente están desarrollándola ¿les parece que hagamos eso? entonces unos 5 minutos la leemos y la comentamos en pareja o vamos Alejandra de tiempo ¿bien? sí porque podíamos crearlo sí sí pero por supuesto creo que aquí hay más ahí hay más y yo tengo yo tengo aquí tengo más de las de los formularios si alguien quiere y este es los otros formularios y si alguien quería ver otras composiciones si les interesa les puedo pasar otras copias pero que se miren esta clase está bastante bien sí digamos está usando palabras bastante específicas ¿no? habla cosas como degradantes qué sé yo a lo mejor no las usaríamos pero está usando palabras que no son de frecuencia tan alta ¿no? no usa tanto gente qué sé yo empieza con la anécdota personal esto también lo puede traer del inglés porque a ellos cuando escriben estos ensayos para entrar a la universidad les piden que muchas veces sean originales y que no pongan todo como todo el mundo sino que empiecen con anécdotas de ellos mismos y a lo mejor ha buscado palabras como linaje no es una palabra que salíamos mucho ni la encuentran en ninguno de estos textos que yo les he mencionado sin embargo acá lo está usando o sea que tiene un nivel bastante alto para la clase ¿no? no es perfecto la tesis ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿qué les parece? porque también esto hay debate y esto lo usamos les comento como son tantos los cursos que enseñamos cuando estamos enseñando este curso por primera vez hacemos talleres como este tipo ¿no? y hablamos un poco de cómo damos la nota para esto porque encontramos desde esto hasta estas otras versiones que yo les comentaba de la naturaleza del amor que trata solo un tema y describe el texto de la naturaleza del amor y el otro género a ciegas o algo así que ha puesto como ¿no? géneros ¿ah? como era ciego a géneros claro que quiere cautivar la atención de algo así pero nos quedamos ¿no? que es un nivel más bajo que este sin embargo también está avanzando ¿de acuerdo? entonces vamos viendo este tipo de cosas pero segunda lengua nivel intermedio alto dentro de esta clase esta es la primera versión que lee la profe y es la primera versión que ya es la segunda de la estudiante pero la primera de la profesora ha visto el esquema acuérdense que había visto el esquema después la han hecho en clase y la han revisado entre los compañeros y esta es la que va a ver la que le va a dar la primera nota acá se lo he sacado pero arriba decía dos es la segunda versión ¿de acuerdo? entonces la segunda versión y de aquí puede mejorarla a una tercera versión esto va a recibir 50% de la nota entonces ¿cómo manejamos el formulario? el formulario el formulario es la primera parte de esos 10 puntos es a nivel general una vez que lo hemos leído bueno esta composición ¿qué le darían a ustedes? a nivel general ¿tiene tesis? sí ¿tiene párrafo? sí ¿tiene conclusión? sí ¿la tesis está bien o no? podemos debatirlo pero sería un 9 o un 8 creo yo ¿verdad? le podemos dar bastante alto porque están las partes eso es lo que buscamos ahí de ahí vamos viendo la tesis es clara y debatible ¿qué piensan ustedes? y como decía en un grupo esta palabra es muy problemática clara ¿qué es lo que es claro para mí? no es claro para ti o para ustedes ¿no? es una palabra conflictiva no hay hemos trabajamos con esto y no encontramos un término mejor pero muchas veces cuando nos dan input a nosotros de los de los de los que escribimos dicen no es claro no entiendo no es claro pero bueno claro está bien mi interlocutora mi profesora no es clara para ella no es claro para ella pero ¿qué es claro? ¿cómo definimos para que la persona pueda mejorar esa claridad por decirlo así no es transparente ¿está? no es progresiva claro y todos y todos lo usamos mucho pero a nivel funcional ¿cómo explicamos esto? entonces debatible sí porque me tiene que explicar el por qué explica el por qué acá sí o no no sé si me explico ¿cuál es la posición de esta tesis? que le pedimos que la subrayen ¿no? para que la tengan y que la vean ¿qué piensan ustedes? y acá también a veces hay debate la tesis sería lo que tiene pero seguimos avanzando pero no está perfecto el asunto o sea que ella está tomando una posición intermedia hemos avanzado las mujeres pero falta mucho camino para eso ¿no? sí ¿está bien? es un poco final bueno salió ahí es difícil de probar una canilla por el grado de la tesis ¿sabieres? ¿no? ¿no? ¿sabieres? ¿sabieres? exacto y lo que está haciendo es utilizando exactamente los elementos que le estamos dando la fuente es general podría ser más precisa y eso podría mejorar para la segunda versión pero menciona cada párrafo tiene distintas partes o sea que esta sería una buena buena composición de ensayo ¿no? y después podríamos haber visto la última que no es tan buena esta de la naturaleza del amor está bien escrita una segunda que se las voy a pasar está bien escrita ustedes la pueden ver pero menciona solo una de las de los textos que han trabajado menciona solo una lectura ¿no? y es muy descriptiva en realidad trata de basar su tesis en eso pero hay una sola fuente y cuenta el cuento de nuevo no va más allá como en este caso de bueno ponerse en el lugar de que estoy de acuerdo pero no hemos avanzado tanto o del género a ciegas esta que también se posiciona de que hay mucho camino o no estamos tan bien como lo pensamos ¿de acuerdo? ¿esta es la que les dio a ver el profesor la que acabamos de leer ¿no? la que acabamos de leer sí ¿y ustedes hacen marcaciones en este tema ¿esto generalmente para que hagan la tercera docencia? esta generalmente es electrónica y va acompañada de esta entonces uno le puede poner si queremos con rúbrica como palabra equivocada o anglicismo o lo que usemos acá en esta composición la podemos marcar y de acuerdo a las personas que están a cargo de estos cursos hay una gran variabilidad de nuevo hay algunos que prefieren el papel y van haciendo en el papel hay otros que lo hacen todo electrónico y lo bueno de eso es que queda para los estudiantes también que van formando su propia carpeta dentro de esto y lo van haciendo con en el portal mismo y después está la segunda parte del acá que les pedimos comentarios y entonces les decimos por ejemplo la introducción va bien la tesis podría ser un poco más precisa ubícate en esto y esto también lleva mucho tiempo corregirlo de nuevo como damos feedback entonces por ejemplo hablamos de cómo podemos hacerlo más efectivo nosotros tenemos A, B, C y dentro de la A más, menos entonces está muy bien en general entiendo lo que quiere decir bla, bla y eso lo vamos como para todos los que están así a este nivel y después nos dedicamos un poco solamente en la tesis porque obviamente tenemos que leerlo esto y les lleva a cada persona que corrige estos ensayos mínimo 45 minutos o sea que por eso estas clases solamente tienen 3 horas de contacto porque las otras 2 supuestamente es para que las profesoras tengan tiempo para corregir sus ensayos y entonces las otras clases de hasta 22 son 5 días a la semana o sea que nosotros tenemos 2 horas menos por esto mismo pero si es lento es tal vez la única oportunidad en mi programa en el cual los chicos van a poder escribir y dedicarse a escribir porque después como les decía la clase de división superior de sociolingüística de literatura etc 40 estudiantes que profesora puede hacerle múltiples versiones con 40 estudiantes por más que tengan lectores que les ayuden a corregir los exámenes nadie entonces ¿qué es lo que hacemos? mucho más de comprensión de presentación oral de comparar las citas y cuál es tu exposición y ya comprensión textual más que de escritura eso desafortunadamente es la visión académica de cada vez más de los Estados Unidos o sea más estudiantes los números pesan y este y van menos profesores y más administración no sé si acá ocurre lo mismo pero esto ocurre en todas partes de los Estados Unidos es más el Chronicle of Higher Education siempre habla de eso como ha crecido la administración de lo que sería la universidad ¿no? más decanos decanos asistentes decanos asociados decanos probos etcétera y yo lo he visto en mi propio departamento yo como les digo llevo más de veintipico veinticinco años en el departamento donde estoy y cuando yo entré y es un departamento que tiene mucho apoyo porque tiene buen nivel digamos muchos estudiantes graduados uno de los más importantes dentro de las humanidades cuando yo entré había el mismo número de profesores que hay ahora nosotros tenemos tres veces el número de estudiantes graduados que teníamos cuando yo entré había veinte estudiantes graduados ahora tenemos sesenta en distintos niveles ¿no? activos a lo mejor cuarenta porque los otros están escribiendo tesis no están tan allí pero cuarenta cuarenta y cinco activos entre maestría y doctorado y trescientos estudiantes de grado cuando yo empecé no llegaban a doscientos o sea que han aumentado los estudiantes pero no han aumentado la plana del profesor no es una nota muy feliz para terminar pero bueno esperemos que cambien estas cosas no pero de todo modo creo que lo que sí es feliz para mí en mi carrera universitaria es el hecho de que yo creo que California es totalmente bilingüe en ese sentido de que el español se usa se ve la gente hay más deseos políticamente también se aprobó una proposición para que todas las escuelas puedan ofrecer más de inglés haya más de una lengua entonces eso sí es satisfactorio y la gente los estudiantes también quieren desarrollar otras lenguas y el español obviamente porque hay mucha demanda para todas para todas las carreras entonces eso sí es muy bueno y las universidades como siempre las universidades cuesta más tiempo que cambien las cosas como institución en general pero bueno eso es un poco el punto ¿sí? no les quiero quitar más tiempo no sé si tienen preguntas o comentarios sobre el ensayo pero eso es más o menos lo que hacemos y tal vez por más posibilidad podemos hacer un taller a ver si les funciona o no y cómo lo cambiarían porque ustedes probablemente tienen algo que también les funciona y que cómo evaluamos el el contenido y la estructura a nivel de nota ¿no? y que sea para todos no sea tan eh lístico ¿no? o global que es lo que pasa muchas veces ¿no? me parece entonces que me encanta la percepción de la propia para que sea más asistente ¿no? muy bien muchas gracias 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 gracias